Música Buenas tardes amables servidientes de A Punto aquí estamos ya con el cierre de la semana laboral viernes donde muchas personas se preparan para compartir con sus amistades con sus familiares después de concluir cinco días de mucho trabajo, de intenso trabajo y cinco días de mucha atención en el país producto de la desaparición primero y luego ya de la confirmación del crimen en contra de un adolescente en San Francisco de Macorís anoche pues por fin fue localizado el cuerpo del delito el cadáver lo que decíamos ayer que hacía falta para completar el expediente acusatorio en contra de los acusados, valga la redundancia o sea ya por fin anoche avanzada la noche 10 de la noche algo así pues apareció el cadáver que al parecer al parecer lo tenían conservado muy bien conservado porque después de nueve días nueve días ese cadáver tenía que estar en mayor estado de descomposición eso es lo primero el cadáver apareció con el cuerpo prácticamente entero la parte inferior del cuerpo donde recibió los golpes o heridas en la parte superior del cuerpo la cabeza, el cuello ya deteriorado de composición producto de la de la bacteria que invaden un cuerpo ya sin movimientos y circulación sanguínea esperemos entonces que ahora la parte concerniente a la preparación la culminación de ese expediente concluya exitosamente voy a decir algo que ustedes verán en los próximos días se tratará de transitar ese camino hijo y madre se pondrán de acuerdo a través de sus abogados para que uno se autoincrimine en este caso el hijo asuma todas las responsabilidades es decir que el perpetuo orquepto esto y lo ejecutó para liberar subvertisiamente a la otra persona que podría tener graves implicaciones reitero la bienvenida a Johnny Arrendel nuestro colega hermano y amigo reitero de que ahora la parte de conformación de de almar el expediente es sumamente delicado muy delicado esa armadura del expediente debe estar envuelto el ejecutor por lógica el planificador o planificadora quien trató de desaparecer el cuerpo del delito o quienes trataron de desaparecer el cuerpo del delito aparentemente según las informaciones que se tienen de familiares cercanos el abuelo de la jovencita que estuvo ahí frente al cadáver en decomposición la joven mantenía en su vientre el feto el producto del embarazo estaba ahí el feto entonces al parecer la médico o médico que lo atendió está excluido cuando supuestamente hacer los análisis que decían se manejaba la hipótesis de que esta médico estaba desaparecida parece ser que nada de eso ocurrió no lo llevó a ningún ningún médico llevó a esa joven directamente al apartamento convivió con ella posiblemente antes de perpetuar la acción que ejecutó que ejecutó que culminó con la vida de esta joven Emily esperemos entonces reitero que el ministerio público que es el acusador en este caso el apoderado de la querella pues pueda elaborar un buen expediente un buen expediente donde no quede absolutamente nadie donde nadie quede excluido que todos los que estén envueltos en este crimen autores materiales autores intelectuales autores de la parte de desaparición del cadáver propietario del lugar donde estaba guardado el cadáver para esperar el momento de la desaparición total se dice que era una finca de ahí de moca en la proximidad de donde apareció porque después de tanto tiempo de búsqueda llama mucho la atención de que apareciera el cadáver tirado de la calle una maleta nadie se puede creer ese cuento Johnny Arrendel buenas tardes es mediodía en todo medio como es habitual en este programa cuando comienza y debo decir lo siguiente lo primero es que este caso ha tenido un impacto extraordinario en la población por numerosos factores el hecho de que se involucre una niña menor una menor hace que muchos padres que la mayoría de padres que tienen conciencia se identifiquen con este caso claro que si porque es la cercanía o sea todo el mundo tiene o muchas parejas o es habitual que una pareja tenga hijos y entre ellos hijas y los hijos nacen crecen se desarrollan y llegan al momento de la partida como todos los seres vivos pero entonces es por eso que los hijos pasan por la etapa de niños y es cuando uno más los protege porque hay que están desprotegidos y el hecho también de que involucren personalidades de diferentes clases sociales incluyendo de la clase alta y de la clase política también tiene un impacto esto solamente es comparable el impacto que ha tenido este caso miren fíjense que recientemente pasó el caso del jovencito que fue asesinado por un cura que fue algo inusitado porque no es común que esto suceda aunque si los casos entre parejas homosexuales pero un cura involucrado sin embargo este ha tenido todavía más repercusión por el hecho de que cualquier familia cualquier familia o sea es habitual que una niña tarde o temprano va a tener un novio y dentro de estas relaciones habituales a veces salen embarazadas tratando de evitarlo o no pero ese drama familiar de una niña embarazada es muy común y que esta gente haya respondido eliminando a la niña y la madre ocultando el crimen y tal vez siendo la instigadora ella es la instigadora habría que ver hasta donde se involucra si en verdad ella lo planificó nosotros habíamos formulado yo creo que este caso es el que más repercusión ha tenido incluso que más que el caso de Yena Saibar porque el caso de Yena Saibar aunque estremeció la simiente de la sociedad americana no estaban desarrolladas las redes sociales ni siquiera el internet se había expandido tanto estaban en cierne por lo menos en este país y las redes sociales no existían existían los grupos de discusión en internet que fueron como los precursores pero no las redes sociales los teléfonos inteligentes no estaban no tenían acceso a estos grupos no existían los teléfonos inteligentes no existían estaban en proceso en proceso es más la fotografía en teléfono todavía estaba en cierne en ese momento no los celulares eran para una clata una casta social como usted así muy exclusiva que podían acceder a los celulares es por nuestra tendencia a buscar siempre pero ahora si quiero decir una cosa en mis redes sociales hablando de las redes sociales yo había planteado dos tesis basados en que en la investigación criminal donde se involucran familiares agresores víctimas investigadores del ministerio público a veces jueces que son de instrucción abogados defensores abogados de la parte acusadora policías detectives siempre tienen que formular hipótesis para una cosa o para la otra para plantear la acusación o para plantear la defensa entonces la hipótesis que nosotros planteamos una hipótesis claro sin los elementos a mano que tiene el investigador directo sino con lo que había repercutido en la prensa y con lo que uno ve entre líneas y en videos inmediatamente la percepción era que el joven era ciertamente culpable y también vimos percibimos la complicidad de la madre como el efecto se declaró posteriormente pero nosotros formulamos la siguiente hipótesis que el joven había matado a la joven en el apartamento antes siquiera de llevarla al médico tal vez habiéndoselo planteado y ella negándose radicalmente porque ya esa niña evidentemente había surgido en ella y se había entronizado el instinto maternal y si le planteaban sacarse al muchacho lo iba a rechazar al parecer según otra hipótesis que recuerden en investigación criminal no se descarta nada ni se da nada por sentado ni siquiera lo que estamos viendo todavía se puede dar por sentado claro se confirmó que el cadáver es de la niña si ya lo confirmó la autoridad forense es porque es ella eso se puede dar por sentado pero preliminarmente cuando se encuentra una maleta no se puede dar por sentado que es ella ni nada ni la confesión del joven nada todo está supuesto a ser demostrado y la hipótesis planteaba que él la mató en la habitación trató de sacarla el guardián lo vio en el video se lo avisó a la madre le enseña el video y posteriormente él el video monta en la rueda de prensa esa rueda de prensa que estamos viendo donde ellos están en cámara que fue planificada por la madre esa es nuestra primera hipótesis ahora viendo el desarrollo de los acontecimientos planteamos una segunda hipótesis que él ciertamente la había matado en el apartamento antes de llevarla al médico que había intentado desaparecer el cadáver y que la madre la señora ¿cómo que se llama? Maylin 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 Martínez que Maylin había enterada de donde él tiró el cadáver había intentado desaparecer entonces el cuerpo efectivamente según las primeras evidencias surgida luego del descubrimiento del cadáver esa es la tesis positiva o sea la que se dio o sea que nosotros ciertamente aceptamos y eso está en nuestras redes sociales sobre todo en Facebook nosotros decíamos Johnny antes de tú llegar de que ahora la parte más delicada ¿sabe cuál es? ¿cuál? la conformación del expediente de los dos que ustedes vieron en pantalla no solo son eso sobre todo el papel de los diferentes actores oye escucha esto Johnny no solo son eso hay falta también quien intentó desaparecer el cadáver falta o quien es es lo que estoy diciendo desaparecer el cadáver pero la parte más importante viene ahora la de la conformación del expediente la parte más importante es el papel de la madre pero oye lo que viene ahora la madre es autor intelectual coautora que aquí no existe judicialmente no existe el autor intelectual sino coautora o es simplemente una encubridora ahí es que voy se va a tratar a través de los abogados de la familia Martínez que van a tratar de que solo sea uno el inculpado van a tratar de que como mucho de trabajo exacto van a tratar de que solo el joven sea el culpable de que el joven se autoincrimine ya como el confesó que le había asesinado la niña y como el guardián dijo que el bajó con un saco van a tratar los abogados de excluir a la señora Martínez oye que te lo digo pero ella tenía el cadáver escondido en una finca bueno pero van a tratar de excluirla tú sabes por qué ella no intentó ella calculó ahí viene ella calculó Ramón las posibilidades que tenía de descuartizar el cadáver de tratar de triturarlo tal vez de enterrarlo de enterrarlo de tirarlo al mar o tal vez disolverlo en un tanque como hizo el sacerdote de Moría como Ergildo con una pareja de obres pero todas esas posibilidades ella sabía que iban a dejar huellas o sea aún ella intentara disolver el cadáver en un tanque iba a pasar lo mismo que con los jovencitos algo queda siempre queda y algún hueso no se disuelve entonces ante esa situación lo que mandó fue a meterlo en una maleta y a tirarlo en la cercanía para desembarazarse del cadáver rápidamente pero está claro que aquí hubo un entramado criminal o sea aquí hubo un entramado y aquí hubo una instigación y una actitud de hostilidad quien desencadenó en esa muerte porque esta señora coaccionó a ese joven prácticamente a deshacerse de la jovencita le dijo en un momento que le iba a dar dos tiros a su propio hijo y le dijo suicídate mátate si tú hiciste eso porque ella no concebía que un nieto suyo viniera de una familia humilde bueno el asunto es que todo está ya dicho ahora le toca al ministerio público como juez de la querella abre por favor poncha ahora le toca al ministerio público como apoderado de la querella preparar un buen expediente un buen expediente donde no quede excluido absolutamente nadie nadie puede quedar excluido de este crimen pero ponte todo ese punto el procurador general de la república que debió interesarse con mayor iniciativa desde el principio fue la sociedad la que hace que lo envíen porque estaban investigando el caso la persona había puesto la querella pero el caso no había repercutido tanto porque la familia había puesto la querella pero el procurador envía al inspector general del ministerio público el señor Sánchez Bolívar Sánchez y Sánchez va con una decisión un verdadero profesional busca la rueda de prensa de Bolívar Sánchez Bolívar Sánchez que está por ahí en el litro diario está el video y Sánchez confrontando a periodistas de la de 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 la comunidad de todo eso de Moca San Francisco de Macorís Cotuí donde fue que sucedió el hecho San Francisco de Macorís se no vi se no vi los periodistas empiezan a hacerle preguntas que a veces están dando datos que son muy interesantes y dicen que el joven habló tal cosa y ellos insisten en puntos que no tienen importancia cosa que había denunciado Marino Zapete que hay una mafia entre periodistas por ahí y uno realmente se sorprende porque fue una verdadera cátedra de lo que dio Sánchez bueno lo importante es que Bolívar Sánchez es un profesional del derecho un profesional del ministerio público ha hecho carrera ahí en el ministerio público él sabe muy bien que los jueces en medio de un proceso de investigación y un fiscal tiene categoría de juez no puede opinar mucho no puede hablar mucho porque entorpece investigaciones sumamente importantes sumamente importantes decía Johnny cuando tú interveniste que por segunda ocasión en San Francisco de Macorís se produce un hecho de esta magnitud recuerda hace unos años atrás tres o cuatro años atrás que una joven también fue asesinada a sí mismo por una familia que se consideraba más poderosa que la familia de la de la dama en consecuencia pues no concebían que sus hijos se vincularan yo no recuerdo el nombre de esa joven pero sí fue eso que bueno están condenados a 30 años de prisión los autores materiales e intelectuales en este caso cómplices o coautores como tú muy bien dices no intelectuales porque esa figura no existe sino cómplices están condenados a 20 y 30 años purgando una cárcel del país ahora reitero viene la parte de conformación del expediente la parte ya de variación de la medida de coerción en contra del joven Marlon que la medida de coerción que se le impuso de tres meses ¿sabe por qué fue? ¿por qué fue? por supuestamente secuestrar menor por un secuestro de menor ahora ya no ahora la medida de coerción tiene que ser variada sí porque no había cadáver pero variada exacto variada ya por asesinato tiene que ser un año de medida de coerción porque este es un caso que puede declararse complejo posiblemente se declare complejo por las implicaciones que tiene estoy plenamente convencido de que no solo actuaron estas dos personas madre e hijo sino que hay otro tercero cuarto eso fue un entramado hay hubo gente que escondió el cadáver que lo trasladó exacto el guardián está preso porque ciertamente yo tenía como una posibilidad yo tenía pero yo no porque no se puede oye Ramón yo soy un apasionado de la investigación criminal no se puede dar por descartado que ese guardián no esté involucrado como tampoco se puede dar por sentado que esté involucrado el guardián del edificio porque hay la posibilidad hay la posibilidad remota pero hay la posibilidad no se puede descartar que esa declaración que él dio de que él vio al joven cargando el cadáver sea parte de la trama para culpar solamente al joven porque él dice yo vi el video pero el video no aparece él dice yo vi el video yo vi el video pero tampoco podía decir que era el cuerpo yo lo vi cargando algo que parecía un cuerpo dentro de dentro de seis meses que se llevara el juicio si el cadáver no aparecía que era el plan el plan era que el cadáver no aparecía apareció o lo encontraron pero el cadáver el plan era definitivamente desaparecer el cadáver si no había cadáver y el video no mostraba que era ciertamente un cuerpo y tampoco había video él simplemente decía yo se lo enseñé a la mamá y la mamá que pasó tuvo una reacción que empezó a llorar ay ella se conmovió entonces eso podía ser parte de un plan porque dentro de un año dentro de seis meses cuando se llevara a cabo el juicio el guardián podía cambiar su declaración que nadie se lo impedía y decir yo no vi nada y el joven que dijo en la cárcel si yo estoy en la cárcel preventiva donde está yo la maté dentro de un año en el juicio ante los jueces yo no la maté no es verdad y no hay cadáver o sea que bueno vamos a esperar lo primero es no descartar nada hoy el INACI tiene que dar explicación el INACI de que encontró este cadáver cuáles fueron las causas posibles si el feto está contenido si hubo si hubo intento de aborto de aborto hoy tiene que el INACI dar parte si murió por una hemorragia o por un golpe hay muchos rumores hay algunos que dicen que la debollaron otros que le dieron un golpe que la apuñalaron todo tipo de cosas pero el estudio forense obviamente va a determinar lo que va a hacer vamos a esperar entonces lo que va a decir el INACI ya sea hoy viernes o sea mañana el asunto es que el INACI tiene que hablar necesario obligatoriamente porque ya el cadáver en estos precisos momentos posiblemente esté siendo sepultado por el estado de composición que tenía el mismo fue trasladado a la iglesia local iba a pasar por el hogar donde residió la jovencita hasta su asesinato y ahí iba inmediatamente directo al cementerio porque el cadáver por el estado de descomposición que presenta ya casi 10 días de haber sido asesinado requiere sepultura urgente vamos a la pausa comercial pero esa rueda de prensa que dio la madre ya ella sabía claro ya estaba clara o sea esa señora estuvo de manera más diabélica claro realmente su actitud criminal su cinismo determina que hay que involucrarla o que esté involucrada en alto grado y que su nivel de pena debe ser el máximo vamos a la pausa comercial regresamos en breve con más chau